¿Me llaman? ¿Mallora está allá? ¿Ya desde aquí? En cuanto entremeza a la sala ¿Qué es la mesa? Ok No, yo soy feliz Señores comienza la mesa ¡Hola! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte, el día en que tú naciste, nacieron todas las flores, de la pila del bautismo cantaron los ruedas señores. Viene amaneciendo y a la luz del día nos dio, levántese de mañana, mira que el amaneció. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Y venirte a celebrar con la música del cielo. Volaron cuatro palomas, portuguita, las ciudades. Hoy por ser tus dulce años, le deseamos felicidades. Con casquines y flores, este día voy a adornar. Hoy por ser tus dulce años, le venimos a cantar. ¡Hola! 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 Technigarew día! ¡Hola! El corazón seré un gran nominista!